Un detective muy capaz, un joven con una misión Un muchacho muy audaz, de él se trata esta canción Nadie lo podrá engañar, su genio no se puede dudar Este chico comprobará, que el crimen nunca apagará En este mundo de sombra y de luz, la verdad se logra ocultar Pero siempre suele llegar, alguien que no la deja de buscar En este mundo de sombra y de luz, la verdad se logra ocultar Pero siempre suele llegar, alguien que no la deja de buscar Que no la deja de buscar